Amor, ya vengo, me voy al cabo, tomo, tomo algo y vuelvo Tú sabes, te quiero, vete a dormir tranquila, te desperto cuando llego Amor, ya vengo, te voy a un asado, tomo, tomo algo y vuelvo Tú sabes, te quiero, vete a dormir tranquila, te desperto cuando llego Se cansó de amar y no respondió jamás Sin alguna tucada después de la guitarra y a todos borrachos me hicieron que me quedara baby Pero qué culpa tengo yo, pero qué culpa tengo yo Que la gente me invite y no poder decir que no Pero qué culpa tengo yo, pero qué culpa tengo yo Que después del asado me piden una canción Pero qué culpa tengo yo, pero qué culpa tengo yo Entiéndeme qué culpa tengo yo de no poder decir que no Qué culpa tengo yo de no poder decir que no Qué culpa tengo yo de no poder decir que no Amor, créeme Cuando quise volver me atraparon esa gente Sabes, la, la, las veces Te dije ya me voy pero insistieron que me quedé Se cansó de amar y no respondió jamás Llamaron a buscarme y que me dejan ir a casa Y todo fue completo y en el baile todo el mundo me esperaba baby Pero qué culpa tengo yo, pero qué culpa tengo yo Y todo fue completo y en el baile todo el mundo me esperaba que no Eso, sabes, no te mento La gente me empujaba y sin querer ya estaba dentro Se cansó de amar y no respondió jamás Una desubicada me abrazaba y me besaba Y en todos lados las fotos que rodeaban saben que son muy falsas Pero qué culpa tengo yo, pero qué culpa tengo yo Que la gente me invita y no poder decir que no Pero qué culpa tengo yo, pero qué culpa tengo yo Que después del asado me piden una canción Pero qué culpa tengo yo, pero qué culpa tengo yo Entiéndeme qué culpa tengo yo de no poder decir que no Oh, 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 oh Y sigue, sigue el merengue Para bailar con Sara Con la original banda beca de Luis Deca